Música Estas ceremonias son muy importantes para los funcionarios, ¿cierto? Sentir que la superioridad está preocupada de ellos y que realmente están agradecidos de su trabajo. Yo creo que esta es una demostración de decirle, mire, ustedes son parte de nosotros y sin ustedes nosotros no podríamos desempeñar esta función de la manera que la cumplimos. Nos prestan mucha colaboración y ayuda, así que solamente un sincero reconocimiento a su oficial que se va de retiro, se va a descansar, muy merecido por lo demás, ¿cierto? Y ha sido un funcionario excepcional. Yo lo he visto cómo ha cumplido sus funciones en esta corte. Música La función acá es específica, tiene una raíz muy profunda dentro de lo que manifiesta el cuidado, el control del mismo recinto y de las personas que circundan ejecutando sus funciones, me refiero a los ministros. Y en ese sentido damos fe también que Gendarmería reconoce en su personal que tienen el profesionalismo adecuado para poder llevar adelante esta misión y esta función. Con mucho tino, con mucha delicadeza, pero también con mucho ánimo de entregar lo mejor deseo. Toda mi carrera la hice acá y uno se va encariñando hasta con las autoridades, los funcionarios. El tiempo que llegué acá me hizo conocer toda esa gente. Al final es una familia. Y eso lo hace a uno, no sé, atender bien a la gente porque me sentía tan cómodo acá que yo le digo a mis colegas, disfruten acá a la corte, atiendan a la gente cuando viene a la corte, le digo yo, piensen que es un familiar de ustedes. Música 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 Música